Ok gente, ya estamos en capítulo número 2 del UHC Nos quedamos aquí, nos bajamos vida desafortunadamente Estamos solos para el sonar los anuncios Y ocupamos agarrar manzanas rojas Bueno, es lo que queremos, agarrar manzanas rojas Ok wey, ok Ah huevo, una vez que la explotó Ah no, 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 ah huevo, el creeper me hizo un paro wey Wey, volteé a ver el pinche creeper, estaba tras esto de mí Es que tengo dos manzanas con dos manzanas Wey, es que no puedo salir tampoco, wey, estoy viviendo Ay, me veo muy mal, wey Wey, ¿qué pedo de mis botas no las hice? Ok O un zombie, no, vámonos, vámonos Este, vámonos, vámonos, vámonos Perdón si se escucha, si este es mi teléfono Le van a mandar mensajes Oye, estoy muy tenso, ok, Akiris también se bajó vida Ok, Akiris se está muriendo Esta es muy de primero que yo Tenemos dos manzanas, tenemos dos de estas flores Ahora solo lo que nos hace falta es oro Cuero, nomás tenemos film Vamos a ver, ¿qué es esto? Bueno, es que no tengo flechas, pero es que no me sirve Pero es más plumas que luego Ah, estoy muy estense y estresado que nada Ok, hierro, aquí acaba la cueva, ¿verdad? A minarle, a ver si encontramos algo Ocupamos oro, ocupamos oro Así que vamos a coccionar esto y a bajar directo Me llamamos pésimo, bueno Pésimo, pésimo de lo que le cabe Ay, no, güey, no, no, no No puede ser así, no puedo ir Ay, 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 no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Ok, ¿What? ¿Sale uno? Oh, sí, sí No sé qué pasó con Gerson Pero pues se fue Ay, perdón Ok, más hierro de este ¿De cuál más, güey? Ay, no puede ser, ya se meció Vamos a dejar cocinando esto también Ok, nomás tenemos este capítulo, güey Tengo que bajar a capa 11, güey, no Encontrar cueva en capa 11, güey, y shiftear a lo más cabrón Porque ya nos podemos, en el siguiente ya nos podemos matar Así que más, más voy a acuilar Quiero bajar machin, 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 machin Así capa 11, güey Y este, ir buscando pruebas O sea, tenemos que ir subiendo Y bajando, güey, porque no podemos hacer este mínimo O sea, ¿Bajamos haciendo escalera para abajo? No, güey, pues para arriba, ¿verdad? Y hacemos escalera para arriba Así, o sea, si me entienden, ¿no? O sea, ir bajando, ahorita vamos a bajar así Y ahorita bajamos Y ahorita subimos y no encontramos una Otsu Ya se bañó en el medio, es tan rápido Sí, vamos a salir del medio Tu miedo, cabrón Si no me voy chetado, güey Me van a eliminar al final Me van a eliminar al final, ¿eh? Ok Como es que tenemos para encantar Así que nos podemos Si encontramos para espada de diamante Ya chingamos Lucha agua Lucha agua Ok Vamos a matar Lápiz de azul Vale Perfecto, chavales De redstone ¿Estamos acá, Ponte? Ya A ver, diamante por aquí Oro, vamos a ir Sí, sabía que se van a ir al nether Esa es la nether, ¿verdad, güey? Estoy con el tío Estoy con el tío Estoy con el tío Voy a tenerle Puedes así Oh, fuck No tiene ni diamantes Ya se ponen al nether La verdad No creo ir al nether, güey Como más Porque voy solo Es más arriesgado ir al nether yo solo Sería de que me hubiera ido Desde hace rato Desde el primer capítulo Para poder Agandallar todo rápido Y la verdad No salió como esperado Así Y nada más Vamos a calentar Y esto Y esto Una cubeta de agua Agua, agua, agua Agua Porque de agua Así es Terrible Uff Fortaleza de volar Hermano es que no podemos hacer Estremeni Así que tienes que buscar diamantes Si consigo full diamantes Yo digo que sí voy al nether Si consigo Oro Lo veo muy difícil Oro Dime que es 8 Nada más son 4 Pero Si hay 4 Otros 4 Y ya rifamos Ah no son 6 Dos más Y ya Regeneramos Oro Perfecto Regeneramos Gente Regeneramos A full A full Hacerlo Ya no han salido mobs Que es lo bueno Terrible Fortress Ya se ve Ya están juntos Lo bueno Lo bueno es que no tienen diamantes Ok Esos también se van Uy Uy Va a ver Si se van al nether Va a ser pelan nether Hasta el capítulo 3 Desde que va a ver Va a ver Si no veo diamantes Más me importaría Encontrarlo ahorita Ay 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 Esto es todo directo A ver Regresa el agua Llega Uy Se van al nether Se van a encontrar Donde hay mis cosas Creo que los deje acá Ok Voy a traer las cosas Uy 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 Juro que no me paré ahí Uy Uy El mis también se bajó La misma vida Güey Todos se van a ir al nether ¿Ese en serio? Estos van a Ah pues ya chingues Se van todos al nether Mejor para mi Güey Tengo todo el overworld Tranquilo Se pueden encontrar Y se pueden matar Bueno o sea Ahorita no se pueden matar Güey Pero No se que vayan a querer hacer Espero que respeten Las reglas Porque si no respetan Reglas gente Se les va a sacar Y si yo no me doy cuenta O sea Si si yo no me doy cuenta Ya se acabó el UHC Si ganan No se les va a conseguir La victoria Así que Tengan cuenta En ese aspecto Para los próximos jugadores De UHC marino Me miedo que me sale Un puto esqueleto Como cerrado No o sea Es que mejor Regenero güey Ahorita Echimada cosas Este Voy a regenerar Ahorita Rápido Porque si Ocupo Regenero güey Y aprovecho La absorción Para Por si me encuentro Algo o alguien Bueno este Uy Tengo mucho hierro Por si me encuentro Algún mob Para poder ir Con confianza Lo que me importaría Es encontrar Diamante Lo que me importaría es encontrar diamante Ya voy a dejar Ya voy a dejar el hierro Ay me lagué Uy se va a morir Luis Uy se la vio Mi internet Si Me lagué Uy Gigi Luis Muerto Luis Luis está muerto Un corazón Ya tenemos para otra manzana Güey A huevo La generación a full Más oro Güey No Gato Lo que ocupo Son diamantes Güey No me han salido Mops Que es lo bueno Güey Una rayita En serio Vamos a tener Para otra manzana Dorada Que es lo bueno Ok La cosa es Las flores las voy a ocupar Por si acaso Acabamos de la poke Ah Pero esto es la absorción Ok Ya tenemos para otra manzana Esa la voy a guardar Esa la voy a guardar Por si me llevo a bajar vida O por si veo Tengo algún encuentramiento Con alguien Güey Para saber Cómo pelear Falta uno ¿Qué? Ok Ok Vamos preparados Podemos ir a pelear Con alguien Que ahorita no lo encontramos Ah Vamos a ir a pelear A ver Ok Ok Lo que me importaría Ahorita Son esqueletos Voy a dejar el hierro Ahorita Porque ya tengo 36 Y casi más Ya es mucho Tenemos dos manzanas De oro Que es lo bueno Me siento más seguro Así Dando Prefiero que explote La neta Yo soy un esqueleto ¿Dónde está? Va a estar acá arriba Bueno Tengo source En beberos Sabía que iba a estar aquí Bueno Lo bueno es que tengo Source En lo que Aquí puedo ver diamante Ahorita nos ponemos A la cocina Primero hay que conseguir Hay que agarrar Todo lo que podamos Recuerdo cuando Solía Sonreír En tu sinidad Por fin Logré Llorarte Ok Perdón Si me quedo Si me pongo Acancar Es que Hay otra esqueleto Acá arriba Ya se me acabó La absorción Ahí se acabó Ahí se acabó Creo que ahí también hay más Todo Ahí lado ¿Puedo ver diamante? No hay ¿Por qué tengo tanto La gente Me intervista Muy 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 Mucho Hace muy Muchísimo Mente Uy Tírale puto Tírale Sin miedo Sin miedo Sin miedo Aquí viene otra No 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 si se oye otro Pero Ya tenemos flechas Que es lo bueno Este perro No se ve Estoy dejando Mucha cueva Otro puto Otro puto Y el perro sumió Jajajaja Lol Un cuerdas ¿Aún no encontramos Nada en serio? Uff Ya están muy mal Están Ya 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 No la copies Perro Ok Aquí 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 Ya estuve Creo Se la copiaste Al Ricardo Al Ricardo Díaz Al Ricardo Pero no Aquí está De pan A ver si Que el rich Me hace Así que el rich Yo creo Wey Como me está Dando Si estoy Cubierto Wey 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 No Wey No Estoy muy Layado Wey Wey Es que no Puede ser Esto Wey No Puede ser Cabrón Puto internet Puto 5 pesos Wey Que chinga Su madre Wey La neta Salgo Y entro Por acá estaba ¿No? Oh Si Si Lo maté Si Si Lo maté No No Puedo Creerlo Wey El Lagazo Que me dio En el peor Mento Posible Ya se van A ir Al Nether Se sube También Todavía Falta Para Capito Pez Ok Todos Están En Nether Así Que Vamos A Vamos A Consiguir Este oro Ya tengo Mucho Oro Puedo ir A la superficie Y la cadera Me pasó Lo que Son diamantes Ve Cuanto oro Tengo Anda Tengo 17 De oro Wey What the fuck Hacerme tres En cualquier momento Se puede romper Así que Tengo Tengo La misma Olvida Ahí Que 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 Te Amo Absorción Wey Ay Ok Aquí ya estuve Ok Gente Termina capítulo 2 Nos vemos Adiós Bye Adiós Adiós Gracias.